Y esto hay que ser un profesional, y yo estoy seguro que todos ustedes van a ser grandes profesionales en lo que han decidido hoy ser profesionistas. Y ustedes, presidentes municipales, tienen mucho que ver en ello. Sigan abonando a ello. Pero me gustaría más pedirles algo a los presidentes municipales. A todos ellos que se han especializado en algún oficio, y que muchas veces los ciudadanos tenemos nuestros temores de abrirles la puerta, valdría la pena que ustedes hicieran un padrón y que en ese aspecto pudieran certificar y darle certidumbre de que toda la gente que sale certificada por parte del gobierno estatal son ciudadanos de fiar, científicos y de confianza, a la cual le pueden abrir las puertas en sus hogares. Porque ustedes, presidentes, me los caldo. Y son gente que puede conseguir un trabajo con mayor amplitud y poder generar mejores condiciones.